Mi clan, MTV Hay porra, ¿quién más anda por ahí? El vale Monkey Monkey Eso Dale chavos, a la cuenta de Solamente la letra P de principiante Después siguen las chicas 5 4 3 2 1 Vámonos Letra P de principiante Vámonos Las chicas esperan por favor Las chicas esperan Un patito feo Las chicas esperan por favor Vamos Vamos Las chicas esperan por favor hätten safe Or ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos más allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 dale, dale. Vamos, 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 vamos. Concha. ¿Qué onda? Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, está bien perro de aquí. Está pegando el puto calor. Sí, es el pedo de que la hayan hecho tan tarde. ¡Vamos, chicharón! ¡Jálame, güey! ¡Oh, ma! Pensé que era el bueno. ¡Virga! Ay, chinga, porque es trae la B y la P. ¿No le digo? Soy principiante. Porque trae la B. Porque soy vergas. Llevamos tres, ha de faltar uno. Un kilómetro. Tres y medio es un kilómetro de pura subida. ¡Virga! Le dan perros. ¡A la madre! ¡Buenas tardes! ¡Va a echar cambio! ¡Órale, Loro! Sí, porque con esta ya no subo. Ese sube solo. ¡Con esta le gana a todos! ¿Todo bien, güey? ¡Vamos! ¡Jaguas! ¡Jaguas con la vaca! ¡Aja! ¡Toro! ¡Aaah! ¿Todo bien con el rojo? Sí. Te voy a cornear. ¡Gopro graba video! ¡Gopro graba video! ¡Gopro graba video! ¡Sí! ¡Chavo! ¡De la bici rosa! ¡Ah! ¡Ya creo que ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¿Si traes agua? ¡Sí, que traigo! ¡Va! ¡Más como esta! No tomo nada frío porque como vemos calientito. ¡Sí! ¡Para cuidarte! ¡Sí! Cuéntanos para que ahorita la pinche bajada... ¡No bajes con madre! ¡Sí! ¡Con cuidado, eh! ¡Se quedó uno de nosotros allá atrás! ¡Un chingo! ¡Ya vienen! ¡No, pero creo que se le chispó la 101! ¡Ah! Se le chispó la cadena, ¿no? ¡Ajá! Creo que sí. ¡Sí, la cadena! Y la vencio. ¡Suscríbete! Se usó la mía también! ¡Se viene lo bueno! ¡Abaja dota! Todo bien? Todo bien, todo bien. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien, güey. ¡Ah! ¡Se ve ahí abajo! ¡Cámara! ¡Ah! 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 ¿Estás listo? Gracias. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? vamos a ver Y ya está me vengo pinche mitlán pensé que no te iba a alcanzar vámonos perros cuidado, cuidado, cuidado gracias me vengo 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 ¡A huevo! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Bravo!